El paso de sentadilla a una pierna, o pistol step, que es más cool, te enseñará y te preparará al mismo tiempo para entrar y salir del suelo de una forma totalmente frontal, ¿vale? Desde cuando estés en el suelo a ponerte de pie, como estando de pie, y volver a bajar al suelo sin utilizar las manos, ¿de acuerdo? Esto más que un ejercicio, entiéndelo como eso, como un patrón, como algo que tú puedes utilizar después para integrar en tu práctica de movimiento, en cómo te mueves cuando entras, cuando sales, cuando transitas, cuando vas de aquí para allá, ¿sí? Para ir habituando a las articulaciones protagonistas en este paso, lo que vamos a hacer es realizar tres progresiones, de la más sencillita a la más exigente. La primera progresión consiste en lo siguiente, un poco moderado para que lo veas un poquito mejor, estás un paso largo, más largo que tu paso al caminar, y manteniendo la rodilla delantera un poco flexionada y la delantera elevada al vez del talón, de lo que se trata es de ir llevando el cuerpo hacia abajo hasta sentarte en el escalón trasero, y después volver a salir. Con los brazos, con el cuerpo, puedes hacer lo que quieras, estamos hablando de movimiento, no hay falta que seas súper estricto en este sentido, sino que busques tu comodidad, tu eficiencia a la hora de hacerlo, ¿de acuerdo? Te vas hacia abajo, te sientas en el talón, empujas arriba, y sales. Cuando te sientes cómodo en la primera progresión, puedes pasar a la segunda, que consiste en realizar lo mismo, pero ahora, al llegar abajo, el talón de la pierna de atrás alcanza el suelo, y lo haces en dos tiempos, aunque luego se trata en realidad de hacerlo de manera fluida, de enlazarlo. Vuelves a dar un paso más largo de tu marcha, esto es importante, la rodilla de adelante, un poco flexionada, la de atrás, elevada al nivel del talón. Desde aquí, lo primero que haces es sentarte en esa pierna, y luego apoyar el talón en el suelo, no te sientas en el suelo, solamente abajo del talón. Desde aquí, vuelves a elevarlo, y te vuelves a levantar, ¿sí? Es hacer una especie de sentadilla asimétrica, talón, fuera, y arriba. Y lo que te comentaba antes igual, el cuerpo va haciendo lo que necesites hacer, ¿eh? A mí, por ejemplo, me sirve visualizar el hecho de que alguien, sobre todo, le tira hacia adelante, y hacia arriba, a la hora de salir de la posición. La tercera progresión, para cuando te sientas muy cómodo, en la segunda, consiste, como habrás podido intuir seguramente, en llegar a sentarte en el suelo, ¿sí? Entonces, das un paso largo, más largo, del de tu marcha, la rodilla delantera está un poco flexionada, porque en realidad no vamos a ir directamente hacia atrás, sino que vamos a ir un poco hacia abajo, nos vamos a acomodar y luego hacia atrás, ¿vale? Buscamos organicidad a la hora de hacer el movimiento. Entonces, nos vamos un poco hacia abajo, nos sentamos en el talón, talón al suelo y culo al suelo. No pierdo la posición de nada, simplemente me he sentado en el suelo. Y a partir de ahí, busco levantarme, talón, cuclilla, en la piega de atrás, y arriba, ¿sí? Bajo, talón, culo, culo arriba, talón, y empujo arriba. Evidentemente, para cualquiera de las progresiones, sobre todo si te cuesta un poco controlar el movimiento o pasar directamente de una progresión a la siguiente, por cuestiones de movilidad básicamente a nivel del tobillo, puedes ayudarte un poco de las manos o de algún objeto, de un palo, de una silla que coloques a tu lado. Por ejemplo, para ayudarte de una mano, tranquilamente, tú puedes hacer el paso e ir bajando y apoyar un poquito una mano para controlar una otra, para controlar el equilibrio. Desde aquí pasar al talón y desde aquí incluso llevar el culo al suelo. Y a la hora de la salida, lo mismo, puedes ayudarte un poquito de alguna mano para hacer la salida. Lo que pasa es que tienes que vigilar mucho cuánto te asistes de esa mano para que sea algo muy mínimo y realmente el estímulo esté recayendo sobre las piernas. Y el resto del cuerpo a la hora de organizarse y ver cómo resuelve el acertijo, que algunas veces puede costar. Y esa mano solo ayuda un poquito y poco a poco, cada vez menos, hasta que un día puedes presidir de ella. Espero que te haya sido útil a darle caña a las piernas. Gracias por ver el video.